Para el ciclo escolar 2023-2024 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se inscribieron 16.432 jóvenes, informó la jefa de la División de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma, Claudia Elena González Acevedo. En los últimos días, ya para el examen de admisión, ¿cuántos fueron los totales de alumnos inscritos y que ya llevaron a cabo su examen? Fueron 16.432, ya casi en la totalidad hicieron el psicométrico. Al examen asistirán personas con discapacidad. Tenemos ocho, según el Centro de Salud, de los que fueron a hacer el examen psicométrico. Esos serían parte de los reportes, discapacidades auditivas, otro es motoras, utiliza permanentemente sillas de ruedas, otras visuales y motrices. Estudiantes de origen extranjero también harán la prueba. Traemos ahorita 20, reporte de 20 gentes que vienen del extranjero. La mayoría son de Estados Unidos, 15 de ellos. Traemos de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador y de Venezuela. El examen de admisión se realizará los días 3 y 4 de julio, mientras que los resultados se publicarán el día 9 del mismo mes. Información de Juan Carlos Contreras, Imágenes de Osvaldo Martínez, Noticieros Canal 7.